buenos días ya casi son tardes espero que todos estén bien de salud ya no me han sido bien no sé de cuándo no les trabo pero hoy es lunes es lunes es el 5 de septiembre hoy aquí en los estados unidos no se trabaja es día festejo soy yo no trabajé no hice nada hoy las conocí van a ser las 12 en la tarde voy a hoy voy a hacer el vídeo de no sé qué voy a hacer ahorita no me gusta es el vídeo de la decoración de mi cuarto de otoño después hago les hago lo que es el coffee station y la cocina y el comedor y eso hoy no me les voy a hacer yo creo lo que es el tercer cuarto y lo que voy a hacer ahorita les voy a grabar eso y pues hoy así vamos a las tiendas vamos a ir a comprar unas cosas que le hace falta a los gatos vamos a ir a buscar unos bases para unas gelatinas que queremos hacer para la fiesta de inyaki voy a ir a buscar unos listones que le quiero poner a los ahí pues en los vasitos donde hay la gelatina tengo unos con esos zapas salsa vamos a dar chips y salsa no sé vamos a ir a traer los platos los vasos todo eso que se hace falta para una fiesta para lo que es la comida porque normalmente el pastel ya compré ya les enseñé que son estilo mexicano entonces yo creo que vamos a ir a buscar nomás vamos a ver que hay así para la fiesta y antes de irme a hacer eso voy a mi hijo quiere que le vuelva a cocinar sus meal preps porque quiere otras ponerse a dieta entonces voy a hacer eso antes de irme voy a decir por unos tres días y luego vuelvo a hacer para dos días fijas para no hacerlo todo hoy ahorita les enseño como es que los hago ya puse pollo en el horno pero solo le eché sal pimienta y achiote y ya nomás lo voy a cocinar en el horno y ahorita voy a poner a cocinar en un arroz blanco también no le voy a echar tanta cosa como le he hecho con el agua para mí con tanta manteca y eso porque tiene que ser saludable esa es la razón que él quiere esos esos meal preps yo los hacía antes y perdió mucho mucho peso pero se empezó a comer que en la calle y así y luego ya no está bajando de peso ya pues ya no bajó de peso en gordo y a él me trajeron las cosas entonces con lo que ellos me trajeron voy a tratar de hacer las comidas porque ella como que no supo muy bien que traerme su esposa yo voy a tratar de hacer lo que pueda yo les voy a enseñar cómo le hago sus meal preps pues si a alguien le interesa hacer meal preps para que puedan bajar de peso no critiquen y digan así no se hace porque no se baja de peso mi hijo bajo 100 libras en 7 meses mi hijo estaba casi en casi 400 libras tenía la presión alta está diabético bajo las 100 libras en 7 meses ya dijeron que ya no está diabético mi hijo nunca uso la insulina y no toma la medicina no tiene que tomar medicina para la presión alta si engordado he sido el doctor y no quiere está saludable y llegó a bajar hasta las 215 libras de casi 400 en el mínimo de un año y medio no me gustó cuando estaba en los 15 lo miraba yo bien de lado con mi hijo es bien alto pero se miraba bien mi niño ay si aquí les dejo un punto cuando está bien de lo de tu niño se miraba bien pero no agarró su mujer que tiene ya ves que los hombres ya cuando era una mujer cuando estaba aquí conmigo pues yo le pude hacer sus comidas se las tenía y todavía con su bebé con ella yo todavía le hacía sus comidas y se las mandaba así y decía no casi no se las comen más que andar comiendo en la calle le dije ok pues ya dejé de hacerlo porque es trabajo y yo tengo otras cosas que es además puedo estar haciendo para él no pero voy a volver otra vez voy a tratar yo lo que tiene que ver con mis hijos yo lo hago con mucho gusto aunque esté cansada aunque me quite tiempo de mis cosas yo todo lo que yo pueda hacer para mis hijos lo hago con mucho gusto porque 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 mi niña manda text que no está loca me está diciendo que cuando hay escuela la recojo a las 12.40 y disculpe que voy para otro tema porque estoy viendo el mensaje y no hay escuela hoy yo no se porque ella piensa que hay escuela hoy es día festejo me dice sabes que a las 12.40 vienes por mi y está loca si voy a pasar por ella porque no la voy a ir sola pero hoy no hay escuela pero la cosa es que lo que tiene que ver con mis hijos no me duele ni me pesa ni por mis nietos si me quejo a veces que no se quejan pero no me duele ni me pesa lo hago con mucho gusto a veces me dicen mis hijas que soy pendeja a veces pero son mis hijos y ahorita los tengo ahorita estoy aquí con ellos por eso estoy así ya lo voy a dejar de platicar tanto me puse este vestido para hacer el video solamente lo voy a usar para el video porque se baja mucho de aquí es de sheen y pague como 5 dolares por ella tengo este color y tengo un morado pero el morado nunca lo uso yo creo ya si esta medio corto pero no voy a salir con el me lo puse pero solo me lo voy a poner para que ni se ve solo me lo no se ve solo me lo voy a poner para el video de la decoracion y luego me lo voy a quitar me voy a poner un pantalón en una playera cualquier camisa de esas picas ya yo no voy a andar con moda así en la calle se lo deja ahí hago mis cosas y te les enseño ahí como hago la comida y ya luego del cuarto se los enseñaré ya les dije que es un video aparte yo creo si no lo ven aquí y si no es un video aparte a mi te les enseño el up en el espejo ok so este es el vestido que les digo me puse unos baraches pero les digo no lo voy a usar para el video porque no me gusta andar en la calle vestido en las que traigo un un vest por encima entonces si pero ese es el vestido a mi esta bonito porque esta asi pues asi si tu era en casa me lo dejaria pero voy a salir a la calle voy a salir a la calle pues no me lo voy a poner a la calle um yo deje y grabo la decoracion del cuarto y entonces nos vemos ok se ha terminado la decoracion del cuarto de mi recamara ahi les voy a dejar el video maybe van a ver el video de la decoracion antes de que vean el video de del dia de hoy yo creo ahorita lo que voy a hacer voy a hacer la comida para mi niño y se la voy a poner en sus de sus platitos y me voy a venir a cambiar de ropa para irnos a la calle um deben de haber el cuarto de yancey yancey si recorre su cuarto pero como mas como scary vamos a ver es que tia no termina yancey yancey tia quiere ponerle una estacion de dulces yo creo que es dulces no se todavia yo creo que son hijos dulces les cerro su closet aunque no lo tiene tirado so esto es en el cuarto de yancey puso ese yo creo que si les enseño un dia un poquito como tenia sabrolito y tiene todos sus dulces alguien quiere un dulce vengan a cuarto de yancey miren nada mas como tiene de dulce pa halloween estas son unas cositas que ordeno hoy no que ordeno hoy por donde hoy sheen llegaron hoy y me que ordeno unas cosas de sheen otras me lloraron super rapido voy a hacer un video de las cosas de sheen um unas bolsitas para sandwich o para snack donde este para poner cosas como cuando va de viaje que ya si nunca va de viaje no se puede comprar eso y unas bolsitas para poner jugo y aca tiene su casita que ya vieron que hizo ya si tiene una mini fridge en su cuarto y ahi arriba es donde va a decorar como va a poner snacks y unos popotes y unos sirvientes especial alguien quiere venir a su cuarto a ver un snack puse a sign de beware aca tiene aqui no mas ahi puso enter if you dare ya entras si te atreves a su cuarto tiene esas cositas para halloween ya tiene sus monito yansi es como un bebe ok que mas tiene yansi mira yansi cochina tiene su ropa ahi que lo guardo allá su espejo tiene unas stickers de halloween yansi si decoran mas para halloween que para otoño y aca tiene este de e yansi le gusta n esto en su su laptop ella noche hizo una casita chiquitita de espantos y tiene esa cobija y ya que saque las cosas de otoño para decorar lo que es la cocina yo no compre para todo el apartamento nuevo tengo muchas cosas de halloween su enfrente lo voy a decorar bien bonito como dos una o dos semanas antes de halloween lo voy a decorar bien bonito porque si es que se lo pongo antes con la lluvia que ahi se me va a dañar las cosas vamos a decorar bien bonito enfrente eso aca ya tengo el arroz blanco use jasmine rice esto les voy a enseñar cual es le puse bien poquita mantequilla y sal no le puse aceite ok voy a dejar que esto hierva para bajar ok este es el arroz que les digo que use ok ese fue el que puse tiene un buen sabor un sabor diferente como voy a hacerlo lo mas blanco pero ya tengo un sabor ok aqui ella me trajo unos camarones ya estan limpio nomas tienen la colita se los voy a dejar y lo que le voy a echar es este como chile como le llaman como ese chile que le echan a la pizza crushed pepper le voy a poner de esto le vamos a poner poquito yo no se si este pica mucho le vamos a poner poquito de este y le vamos a echar de este que es lemon pepper que es limon con con um pimienta negra solo ya nomas voy a usar mi cristiano le voy a poner poquito de color uno quiere de ese color porque ya según yo iba a hacer esto en una hora pero no creo porque no tengo una cocina grande y es muy dificil ya se me esta ayudando con lo que es la verdura ok yo lo voy a hacer asi voy a echar el spray al sartén un spray que es de um que es de aceite vamos a echar eso al sartén so es este de canola oil es lo que le voy a poner al sartén y luego vamos a ponerle los camarones ok ok so ya el sartén ya ven que esta super caliente vamos a poner los camarones vamos a cocinar por un lado y luego vamos a cortar por otro lado ok so miren que ya quedan los camarones asi ok ya estan bien costeritos y no vamos a oh my god ya saca donde el chine vamos a cocinar de mal porque luego se ponen miedo ok ok brócoli ya esta irá yo no lo uso de mas lo uso de dorito y ya mas ah en un sartén puse poquita mantequilla no tengo ajo porque no he ido a comprar mandao so no me lo voy a hacer con mantequilla sal y poquita pimienta y ya ok so cuando ya era bien poquita mantequilla ok so ya mas la voy a poner encima asi y ahorita la vamos a batir un poquito ya con eso becas acuerdas en que es para que baje de peso solo no vamos a poner mucha mantequilla ok so tengo pimienta de tres diferentes colores amarillo, naranja y rojo de hecho pita espar y pimienta y el spray que les enseñe y ya no me los voy a sustrir para dártelo con un pollo que echa al horno y ya voy a hacer para dos dias ya porque es que me quiero ir pero oito mas voy a hacer para dos dias hoy y luego ya mañana no mañana no el siguiente dia hago para otros dos dias ya por los ultimos nunca olvida de por los ultimos tres dias ay el gato se esta portando mal ok so asi es que quedo y aquí le puse poquito en el horno brócoli arroz blanco y los los pimientos y luego aca les puse camarones brócoli arroz si son uno de cada uno pero yo creo que los dos van a comer igual uno de cada uno son dos de cada uno son uno para cada uno de ellos si ya se ve ok y creo que no les enseñe el outfit ya me iba pero me regresa ese es mi outfit este pantalo negro y blanco mis shoes negros y esta que agarre ahora en sheen so ya ese es mi outfit y eso fue lo que me puse hoy ok so ya nos venimos al ross que encuentro las cositas que quiero para la niña aquí mira quien me acompañó por una roca eso conmigo y dijo grandma i want to stay forever and ever siempre me dice que se quede a quedar conmigo por siempre 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 y siempre you love grandma abel tu cadena abel show people your necklace so pretty who bought it for you quien te la compro dada dada tu bracelet where's your bracelet your hand un cabron go hi baby and i i love you hi baby but i love you y vamos a ver que hay en ross allá está yucine a ver dónde está yucine y anda yucine y yancy anda allí say bye vita no lo hace ok ya es super tarde son como las 5 hoy son como las 5 y y en there there was one off it's still in there in that container so ya terminamos de hacer las compras compre algunas cosas para la fiesta y ñaqui cuarta mucho la otra semana vamos a ir a buscar piñata los shot glasses vamos a ir a buscar vamos a ir a buscar la cerveza en el trago en la comida yo creo que eso va a ser la misma semana de la fiesta o el mismo ese mismo viernes o algo así pero si fui traje unas cositas que estaba como para los vasitos para la gelatina los vasitos para yucine como sada les quite los vasitos para les quite servilletas cucharas tenedores todo eso que se usa para una fiesta lo único que no encontramos fue popotes queríamos popotes de color y no encontramos eso es la única cosa que no agarramos y el ayer está dormido dormido ¿verdad baby? quedó bien dormido yusine afuima le dejamos yanda yancy ¿cuales que te sacó? no, es demasiado pequeño si, ¿por qué te sacó en el barrio? porque te sacó en el barrio yancy se sacó en el barrio yusine 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 como molesta porque fuimos a starbucks y pidió un café y lo quería con lo de arriba sabor a pumpkin calabaza sabor a calabaza yo creo el foam y lo repitió el muchacho que dijo que lo queríamos y cuando íbamos a la ventana pues ya ves nunca hacen las cosas bien y le dieron, no le dieron lo que quería luego el popote está quebrado se no se lo puede tomar y whatever se anda como en media y yo pidí este que se llama apple ¿cómo se dice? apple crisp apple crisp macchiato macchiato pero no se que para agarrar un popote para revolvuelo piensa que sabe es nuevo ves que salen los sabores de otoño pero a mi a mi starbucks no ya no me gusta tanto como prefiero Dunkin Donuts oh my god ah está super 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 fuerte ay ya pero no puedo no tengo strong no vamos a no sé que compramos aquí en Popeyes vamos a comer polvo no, pero pruébalo de arriba no, pruébalo de arriba no, pruébalo así primero a Nancy le gusta así fuerte fuerte su café pero fuertísimo te dije I don't like it Nancy, ¿qué quieres? um no 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 o o ¿o Para mí es como un olor freshener. No me gusta mucho. ¿Qué? La freshener. Como la freshener. Yance sabe como un olor. Ok, ya llegamos del mandao. No me ven. Ya llegamos del mandao y vamos a comprar pollo. Agarré una Dr. Pepper. Yance también agarró una Dr. Pepper. ¿Prayance? Yance agarró lo mismo que yo. Camarón y pollo con una... con papa. Yo agarré... Son pollitos, mira. Pollitos. Camarones. Pequeños. Y una... una... Mashed potatoes. Y... Nancy, no me dio la cosla. No me dio la cosla. No. Me parece difícil. Me pidió una ensalada de col. Y no me la dieron. Ni modo. Ni como me gusta la ensalada de col. Esto es una papa molida. They didn't give it to me. They didn't give it to me. They didn't give it to me. Baby, eat. Este hacía nunca come. So... Voy a comer... Y ya les voy a enseñar lo que compre en... Um... En Target. Mira la gata. En Target en Dollar Tree Walmart para la... La fiesta de Iñaki. Y... Y... So ahorita que acaba de comer les enseño. Ok. Dejenme. Como mi comida. Y... A ver si ayer come algo porque ayer no quiere comer nada. Y ahorita nos vemos. Ok. Ok. So les voy a enseñar mis compras que hice. So en Target le compramos... Huh? So en Target le compramos su regalo a Iñaki. Y luego le compro otras cositas a la mamma. Les voy a enseñar el regalo porque como quiera mi hija no ve. Mi hija no ve los... Así... Así... Pues como quiera mi hija no ve los... Mis... Mis... Así... Así... So... Ella no los ve. Les voy a enseñar que compramos en Target. Right? Así... So que le compramos en Target. Wait. So... Este fue uno... Este fue uno de los regalos que le compramos en Iñaki. A ver, espérate. Vamos a prenderlo. Hold on and see. I got to put the ground turn on. Este es ya. Piensa que es él. Dice que Iñaki no lo quiere. Que él dice que no lo quiere. Porque él lo quiere para él. Iñaki ya tiene una guitarra. Unas tamboras. Un xylophone. Un xylophone. No sé cómo le dice que hace porque... Me puso palito. Mi hija ya sí se lo compro. Ok ya mijo. Ya ya ya. Ya se acabó. Y... Ya le compré a su piano. Le ganó, baby. So I used all the... No, it's Iñaki's, huh? Do you use all the coolant for that brown picture? Yeah. Yeah. So le compramos eso a Iñaki Y le compramos Ayer se compró Un carrito de Ayer se compró Un carrito de De Chase No sé si puedo abrir esto Mi hija le gusta que Iñaki tenga muchas cosas De aprendizaje So yeah Ok le compré Este pantalón Este va a ser Este va a ser su regalo Le compré Esta planela que super me encantó No me gusta Y va a ir con ese pantalón No seas mal creo que la gente no te va a querer así Le compré este short Yo creo que va con esta Yo los tenía juntos Pero cuando me los bolsó ya Ya quedó Le compré este Le compré este Le compré este que dice Hello fall Hola otoño Y lo compré con este Y lo compré con este Disculpen que así lo soy muy criollo Disculpen Le compré este de ARMY Con esta Con esta Y le compré este short Con esta Con esta La razón que le compré mucho es porque Ok Ayer y ariela Le compré un camas Y Iñaki es su regalo Pero parece que le compré mucho tono I'm not tasting it I don't want it I want to taste it I was able to taste it If you drop it on grandma's stuff Grandma's gonna yell it Get it and drink it Be careful Shot 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 I want to drink Let's drink this Kool-Aid No, I don't want it What would it be good If I put it in here Hmm I guess That's the reason you're making it What if I need it for the kids What if I need it for the kids Huh What if I need it for the kids Oh, no, use them Oh, they drink water Y también le compré Iñaki dos vasos Le compré este Eso también es para su cumpleaños Ok Y le compré estos dos Y le compré un platito Y una Turn it around Y unas cucharas de Mickey Mouse And Donald Duck Y Goofy So, eso es su regalo Ok Y acuérdate que estamos A la pieza Pues traje vasos Esos no son para poner Los frijoles charros Vasos de estos Vasos de estos Para las bebidas Ay, baby Pero espérate, mijo ¿Qué vamos a estar hablando? Eso es para las bebidas Traje cirujetas Plato Estos que están Estos los compré Porque son como más Espérate, mijo Más 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 Come on, baby Eso los compré Porque son más 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 Lo va a adquirir Que haga las cosas Correctamente Ok, enséñales bien Look Show them What is this? A balloon Ya, es un globo De su número uno Que va a cumplir un año Y esas son unas bolsitas Para los dulces Y esas son de piñata Bolsitas para piñata Yeah Ok, what else? Bolsas para los pretzels Lo ponemos pretzels Con chocolate Ya, dame Ya vieron Next Todo eso lo compran La Walmart Bolsitas para poner Los cake pops Cake pops Una tip Para la frosting Para los cupcakes Que más, mijo Para los dulces De la piñata Unos tenedores verdes Es el color Que se va a gustar Ya, puto en esta bag, baby Y tu hija Over here Over here Un listoncito Para ponerle Alrededor De las bases De las vanillas Gelatinas Y unas sprinkles blancas Que le hacen falta A Yancy Para lo que va a hacer Los palitos Para los cake pops Oh yeah Yancy compro Estas bolsitas Porque ya Les dije Que iba a adornar Allí Como Donde tiene Su stacks Como para bebidas Y eso Compra Esas bolsitas Que dicen Sangre de vampiro Y las lleno Con jugo rojo Y luego pone En su mini fridge No es no No es no Drip Entonces Traje dos paquetes De estos vasos blancos En Dollar Tree Un paquete verde Traje de estos vasitos Que los voy a usar Para las gelatinas Están así bonitos Y luego Voy a poner las gelatinas Traje de estos Para el esquite Y traje más Te doy más cucharas De ahí Tengo más Ok No, no, no Ya baby Ya lo enseñe Ven De otro bolso No Tiene aquí Es más Es más Es todo 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 Vamos a dar tacos El día De la fe Este viene aquí Es todo Lo que lo venden En Dollar Tree Vamos Al papel de regalo Para tus bolsitas Las bolsitas de regalo Porque Como les digo Casi la mayoría Ay baby Ya mi hijo Ya vieron También las cojas Van a ser verdes Eso ¿Qué más queda baby? A este Y unos Canedores Para las gelatinas No las voy a poner Pero las voy a pegar Creo que las gelatinas No las quitan No sé Next Next Ya se acabó Entonces pues Ya esas son las compras Que hicimos Para la fiesta de Iñaki El domingo que viene Que entra Que sigue No sé Pero vamos a ir a Lakeland Porque vamos a ir a la pulga Pira a buscar los shot glasses Y una piñata Porque los sábados No tienen eso Solamente los domingos Toma Mita Pinta Piñata Ya La piñata We're eating Sunday So el domingo Vamos a ir a buscar La piñata Y a buscar los dulces Y ya Todo Tiene falta muchas cosas Pero Si quiere ya Ya salir de esto Y Ya Entonces Hasta aquí Voy a dejar el video Nos vemos Luego Los vuelvo a grabar Voy otra vez Como les dije Porque hoy No hubo No hubo trabajos No Ya no tenía trabajo Hoy Y Pues ya mañana Espérate baby Espérate Espérate Ok Ya mañana Ya mañana Ya mañana les sigo Con mi trabajo Pero mañana Fui al gimnasio Mañana voy a Pues lo mismo Se ejercicio No se suelte Muchos ejercicios Aquí en casa Pero No pienso grabar Yo creo que si vuelvo a grabar Sería hasta El sábado Entre semana Entre semana Quien sabe si les grabe Porque Tengo que trabajar Y Si no puedo Y entonces Nos vemos en otro video Se cuidan Se portan bien Y ya saben Si se quieren portar mal No se invitan ¿Voy a decir? ¿No se invitan o no? ¿Sí o no? Ayer no lo quieren Nadie No hay que no Digan No Ayer no Dicen Ayer no Porque Ayer me Bad baby ¿Tienes un bad baby? No ¿No puedo hacer que la rompe? Ah 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 La rompe y se me jodió Daddy Ok Les va Bye Bye And baby Naya I love you So 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 much Mija Te quiero mucho And I'm sorry No te he podido ver Yo te quiero mucho Y te extraño mucho Mija Ok Todos los días Grandma Bien sentí Ok baby I love you I love you I'm a little baby You love baby Naya Tell her I love baby Naya Entonces nos vemos Nos vemos en otro video Se cuidan Y hasta otro video Bye Bye